Bueno compañeros, vamos a continuar con algunos temas también relevantes y voy a tratar de comentarles algunas de las cosas importantes, las cosas que yo considero que son importantes de lo que hemos dicho anteriormente para que ustedes vean cómo uno va construyendo un proyecto o llegando a una idea. Voy a ejemplificar con una sesión de lluvia de ideas o de brainstorming una propuesta que hicimos entre el Ciprona, el CIBCM con una contraparte que era la Universidad de Michigan, aprovechando que el profesor de la Universidad de Michigan había venido para darnos una charla. Era en torno a cienobacterias y entonces el asunto es que empezamos a establecer inicialmente qué es lo que nosotros teníamos, con qué contábamos. Entonces contábamos pues con una colección que tenía en este caso doña Lorena Uribe y entonces que estábamos tratando de obtener datos preliminares y entonces eso se constituía en algo que es muy importante cuando uno va a formular una propuesta. Uno no debe aventurarse en el campo de las ciencias de la salud, de ingenierías y de ciencias básicas a hacer una pregunta que uno no domine. En otras palabras, uno debe procurar hacer algo preliminar para saber que uno tiene un porcentaje de éxito. Yo no sé, imagino que en el campo de ciencias sociales más bien uno obtiene un resultado y a partir del resultado uno juzga, uno hace una serie de conclusiones que no es igual en el caso de ciencias básicas y ciencias de la salud y ingenierías, las más tecnológicas. Eso es importantísimo para nosotros el tener datos preliminares que me den soporte a que la persona que va a revisar la propuesta crea que realmente dominamos el tema. Y entonces teníamos una serie de cosas que eran las cosas que podía aportar la contraparte. Bueno, en este caso eran 10 cultivos puros, 60 que estaban mezclados de cienobacterias y teníamos de estos 10, 7 que estaban en cultivo y 3 que estaban listos y esto me iba a originar los datos preliminares. Y el asunto es que de estos 70 cultivos que estaban aquí, lo que queríamos proponer era obtener el ADN de ellos para poder hacer PCR para que en Michigan hicieran un análisis de taxonomía y además un análisis de secuencias productoras de productos naturales. y entonces esta información se iba a transferir a la Universidad de Costa Rica para poder nosotros comparar si las cienobacterias en cultivo producían los mismos productos que los que su secuencia genética decía que podía producir. Un dato interesante, ¿verdad? Esto que está aquí define una serie de cosas porque si yo voy a hacer ADN en Costa Rica y voy a mandarla a la Universidad de Michigan y después a la Universidad de Michigan voy a mandar la información, eso define una serie de interfaces organizativas que yo tengo que definir. Además va hacia el plan de implementación de la propuesta como tal, lo valioso de la propuesta. Yo tengo que aprender a reconocer qué es lo valioso de la propuesta. Lo valioso de la propuesta, alguien me puede decir, dice, si el CISM no tiene estos 70 cultivos de cienobacterias, usted no puede hacer nada. Es cierto. Pero ahí están. Démosle valor. El valor agregado que le vamos a dar es aprender a hacer esto con ellos y después hacerlo solos. Ese era nuestro propósito. Entonces empezamos a hacer preguntas. Ahí estábamos tres personas sentadas, un químico biológico, una... Lorena es microbióloga o agrónoma. Agrónoma. Agrónoma, ¿verdad? Una agrónoma y una química. ¿Qué es lo más importante? Rutas metabólicas en que se producen esos compuestos. ¿Podrán algunas de estas rutas ser categorizadas como críticas, que era lo que estábamos buscando? ¿Cómo puedo yo proponerlas y cómo las puedo yo tenerlas y cómo las puedo yo expresar? Y esto que está aquí es básicamente empezar a contestar el qué. Después, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Ok, muy bien, esto es lo que vamos a hacer. Hay un artículo de estas dos personas, uno de Reznor y uno de Doverstein, que me apoyaban en la propuesta que estábamos haciendo. Y después viene, ok, vamos a tener productos naturales. ¿Qué les parece? Tenemos UCR, bueno, no sé, INVIO aquí, estábamos diciendo si lo metíamos o no lo metíamos. Bueno, desde la directora de investigación, lo más que podemos conseguir eran 600 dólares. Y lo que estábamos proponiendo, iban a ser 10 mil dólares a dos años, con 5 mil dólares. Entonces, esto que está aquí, lo podemos nosotros financiar, pero Michigan, ¿cómo lo puede financiar? Ah, bueno, entonces ahí empezaba a hablar el profesor. Tenemos la oportunidad de R01, que da cuatro años, o de un R21, que da dos años, o irnos a NSF, si hacemos que la pregunta sea concretamente curiosidad científica. Y entonces uno decía, ok, esto vuela, vamos para adelante. Producamos los datos preliminares, escribamos la propuesta, y viene el siguiente paso. Kinder 100. Si usted no sabe dibujar lo que quiere hacer, no lo domina, no lo tiene, no lo posee. La tercera sesión que yo tengo con los estudiantes de posgrado es, vaya a la pizarra, me dibuja qué es lo que quiere hacer. Y ahí, no pueden, porque no, ¿verdad? Ahí empiezan a patalear, y que esto, que el otro, me hacen un diagrama de flujo de procesos, en fin. Usted puede dibujar lo que quiere hacer, entonces lo domina. Por ejemplo, bueno, el fin último de nosotros era poder comparar productos naturales expresados con productos naturales que no son expresados. Y yo tenía que contestar estas preguntas. Si no lo domina, no lo tiene. Tenemos que aprender a dibujar. De hecho, ahora, en muchos artículos, cuando uno va a publicar, piden lo que se llama el gráfico de contenido. El gráfico de contenido no es otra cosa más que esto. Entonces, si ya uno lo empieza a hacer, y ya lo empieza uno a formular, cuando ya uno va a publicar, si lo va a publicar, ya tiene el 50% avanzado, porque lo domina. Hoy en día, ¿perdón? El modelo. Eso quiere decir que entonces ya lo dominamos, lo podemos implementar, podemos ver cuáles son las preguntas generadoras del proyecto, y entonces, adelante. Cuando llegamos a la parte metodológica, también es importante dibujar la metodología. ¿Por qué es importante? Porque van guiando al lector evaluador en que usted tiene la capacidad de resolver el problema. Por ejemplo, cada una de estas etapas tienen una letra, y cada una de esas letras corresponde a una metodología particular. Y entonces ahí, de toda parte de las xenobacterias, vamos a cultivo, tenemos el cultivo, hay una parte para extracción, hay una parte que viene para primers, y toda la parte genética, y después la vectorización y la expresión, y tenemos la comparación al final, y es lo mismo de antes, solo que en diagrama de flujo, ahora sí es un diagrama de flujo, y cada una de esas etapas tiene una letra, y cada letra de esas tiene una descripción metodológica. Una vez que hemos hecho eso, yo no sé si nuestras propuestas van a tener plan de implementación. Usualmente se pone adentro de la metodología, hay propuestas, hay formularios de propuestas en los cuales sí uno tiene que poner el plan de implementación, y es apenas una página. No crean que son 10 páginas para decir cómo vamos a hacer todo. No, no. Es definir las interfaces, definir los responsables, y definir los flujos de las cosas. Por ejemplo, este es un FES, en donde había una coordinación de proyecto, y habíamos definido el sector externo, la UCR y la UNAB. Esto es un FES con dos universidades nada más. Y entonces, habíamos definido las instancias dentro de la universidad, que iban a participar en esto, las instancias dentro de lo que era el sector externo, y lo que era la universidad nacional. Definíamos las tareas que iban a hacer cada una de estas instancias, y las poníamos claramente. Este es un diagrama de implementación, de plan de implementación sencillito. Puede ser aplicado, como ese. Este era un proyecto grande, en donde teníamos la definición de un plan de implementación, de un grupo de investigación, uno único, que tenía varias interfaces, tenía un grupo de química, tenía un grupo de screening, tenía un grupo que tenía que ver con biología molecular y cultivo, y además uno de ecología y grupo de bioinformática. Y entonces teníamos que establecer estas interfaces. Y este es el primer paso. ¿Para qué? Para definir algo más complejo. Que es el flujo de muestras, pero lo más importante, lo que es, cuál es el aspecto legal que yo tengo que contemplar dentro de mi propuesta. Algunas de sus propuestas pueden incluir agentes externos. Por ejemplo, o una universidad, digamos el Tecnológico Costa Rica. Yo quiero hacer un trabajo con el Tecnológico Costa Rica, yo tengo que pasar muestras de mi universidad, conseguidas con recursos de mi universidad, al Tecnológico. Aunque sea una sola propuesta, todavía los administradores de nuestros proyectos, desde el punto legal, no reconocen que es un mismo proyecto. Lo que reconocen es que son entidades distintas. Y como son entidades distintas, yo tengo que, por ejemplo, si son materiales biológicos o químicos o lo que fuera, yo tengo que firmar un acuerdo de transferencia material de esta entidad a la otra. Aunque estemos amparados a un mismo proyecto. Antes de que suceda, porque si ya lo hice, es todo un enredo y un proyecto se puede parar y no seguir adelante solo por ese pequeño detalle. Yo conozco varios que tuvieron que parar porque se pasó muestra y no se había definido esto tan importante. Ah, que yo tengo que, que aquí va a haber un flujo de material que yo envié. O sea, aquí, aquí estoy yo. Aquí está Michigan. Aquí está una entidad externa que es lo que llamamos un tercer partido o third party. Y entonces, cuando yo le paso muestras a estas entidades que están aquí, están cobijadas por el consorcio, por el acuerdo grande. Pero si ya salen muestras de aquí a otro, tienen que ir amparadas por un acuerdo de transferencia material o por un acuerdo particular. Eso es importantísimo. ¿Quién lo hace? La directoría de investigación tiene especialistas en esa área. Y en el momento en el que ustedes van a formular un proyecto que involucra transferencia de conocimiento, transferencia de materiales, tienen que tocar esa puerta. Tienen que poner en su plan de implementación a esa persona. Si ustedes recuerdan, aquí, este proyecto era desarrollo de productos cosmetológicos a partir de propóleos. Y entonces involucrábamos a empresas y había un sector externo. Yo tenía una relación con un sector externo. Entonces, yo tengo que involucrar a Proinoa. Y como hay una propiedad intelectual que nosotros vamos a aportar y hay una propiedad intelectual que ellos van a aportar en la Universidad Nacional, ellos tenían que hablarse. Fue el primer convenio de propiedad intelectual que se firmó entre la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. Interesante. Después de tantos años. No lo podía creer. Se duró ocho meses. Pero se firmó. Nosotros que trabajamos con materiales biológicos, pues hay que establecer muy claramente cuando hay que pedir permiso a instancias que no son dentro de la Universidad de Costa Rica. Y hay una palabra que se ha convertido, que se convirtió desde el 90 como en una palabra un poco prohibida y con connotaciones negativas que era prospección. Entonces, por eso nos crearon una ley y nos crearon una oficina. Y externa. Solo que la Universidad se exime de todo lo que sea investigación básica en relación a los recursos económicos para su fin de su condición de biodiversidad. Pero cuando va a ser cumplido a su intención, cuando va a ir a comprar empresas, tiene que irse necesariamente. Ahora, está como la batalla legal para los argentinos. ¿Sí? Gracias. Gracias. Mi recomendación es pedir el permiso primero. O concomitantemente con el... Digamos, en el caso de la Universidad de Costa Rica, como tiene la Comisión de Biodiversidad, si tu investigación no implica una empresa, sino un instituto en Alemania, por decir algo, entonces, firmar un acuerdo de transferencia de material previo a la ejecución de esto es mucho mejor eso no va a tomar de seis a ocho meses. Eso es lo que va a tomar en el acuerdo de transferencias de materiales son muy estándares y usualmente en las cosas en las que uno tiene que coincidir entre ambas instituciones básicamente son los años en los que el material en los que va... en los años en los que vamos a guardar confidencia sobre el material que estamos pasando y si los materiales se tienen que destruir o no destruir o devolver. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos que lidiar un poco ahí en el pulso en la mesa pero todo además son cosas muy estándares. Entonces mi recomendación es no irse yo sé que si Silvia estuviera aquí me colgaría pero ciertamente ellos tienen que entender que no podemos pasar seis a ocho meses lidiando por un convenio y lo que tenemos que hacer es un acuerdo de transferencia de material. Acuerdo de transferencia de material es muy estándar y no se pasa más de un mes ¿verdad? Entonces si es así si es ese tipo de cosas no habría problema. Si es en el caso de que yo tengo que pasar por la comisión de biodiversidad y todo esto yo diría que vaya adelante con el permiso interno como igual con el de ética o bioética si implican animales o si implican otro tipo de cosas vayan pasando por ahí porque el que la comisión les dé anuencia a ustedes no es una condición para la vicerectoría para financiar pero ya lo tenés entonces puedes entrar a otra ventana no sé Mónica Tal vez para ampliar el taller pasado que tuvimos traía para la tarde una tarde muy pesada que tenía a nuestras asesoras legales y a las representantes de las tres comisiones ética de trabajo con personas con seres humanos biodiversidad y animales protección de las investigaciones que trabajan con animales lo que decidimos porque fue muy pesado nos quedamos ahí hasta las 5 todos y fue bastante pesado es hacer un taller particular con temas específicos de asesorías legales y ustedes van a pasar la tarde con las personas de las tres comisiones en general que recomendamos y lo mismo digamos si fuera en ciencias sociales y hay datos que se transfieren etcétera o hay permisos previos ya en el formulario de evaluación por eso es que también nos pedimos a las comisiones referirse a si el personal que va a desarrollar la propuesta tiene las capacidades instaladas o no para desarrollar esa propuesta si se necesitara un convenio en este caso don Fernando ha sido muy claro y lo ha dicho así y así en todas las ocasiones el reglamento de investigación ustedes saben también tuvo un proceso de revisión cuando nosotros llegamos ese reglamento estaba en vigencia después de ese proceso de revisión fue devuelto al consejo universitario se hicieron algunas modificaciones y nuevamente se están haciendo modificaciones porque la idea de la vicerrectoría y el compromiso de Fernando ha sido disminuir la cantidad de requisitos que obstaculizan la investigación pero protegiendo nuestros derechos de autor nuestra propiedad intelectual las digamos los productos patentables protegiendo a las personas que participan en ese sentido la recomendación es si yo voy a optar y digamos yo de ciencias sociales he optado por financiamientos internacionales en este caso de la NIH yo envío mi propuesta y no sé si me la voy a ganar o no pero igual de una vez empiezo a tramitar los permisos y me acredito ante el CONIS o ya estoy acreditada de hecho igual de una vez envío a la comisión de ética mi proyecto para que sepan que fue enviado para que empiecen a revisarlo estas comisiones ustedes van a tener la oportunidad de trabajar con ellos en la tarde están abiertas a estas consultas paralelas si me dan el financiamiento no le voy a inscribir pero si si me lo dan era mi responsabilidad como investigadora y desde mi consejo o mi comisión haber previsto que esto se necesitaba lo mismo si hay una carta de colaboración porque hay una institución X que me va a dotar del espacio físico para que yo haga en ciencias sociales mis 55 entrevistas a todos sus funcionarios digamos si fuera el caso pues yo tengo que tener algo que me dice que esa institución está abierta y que me va a dar la oficina y es algo como una carta pero es importante es un tema como de previsión y si lo que se recomienda es empezar a tramitar todas estas consultas en paralelo porque cada ética biodiversidad y la comisión que protege el cuido de animales cada una tiene sus propios requisitos y tenemos que poder conocerlos y empezarlos a tramitar en paralelo es como lo mejor si eso es eso es siempre mejor incluso cuando se hace esa consulta estas comisiones y no te dan el permiso inmediatamente digo inmediatamente un mes que es más o menos digamos mes y medio lo que tarda entre ir y volver es porque tienen una consulta y a lo mejor esa consulta debería haber venido en la propuesta entonces eso es importante de rescatar ¿verdad? porque a lo mejor en la propuesta como uno tiene que mandar la propuesta junto con el permiso a la comisión ellos la analizan y en función de eso te pueden recomendar algo que decidió haber incluido en la propuesta de aclaración la Eugenia en ese caso es todavía más es todavía más preocupante porque eso quiere decir entonces que tenemos que coordinar con grupos internacionales trámites administrativos antes de inscribir las propuestas no estamos digamos algo algo como esto voy a estudiar microorganismos benéficos en no sé qué entonces como son microorganismos yo necesito ir a la comisión de biodiversidad a obtener ese aval viene el aval inscribo la propuesta me dan el financiamiento en el momento en que me dan el financiamiento hablo con con Silvia Salazar es más cuando pasa a la comisión de biodiversidad pasa la legal y ahí le dicen a usted usted va a tener que firmar un acuerdo de confidencialidad o tiene que firmar un acuerdo de transferencia de material entonces en ese momento usted inscribe el proyecto ya sabe que tiene que ser el MTA y su contraparte sabe que tiene que ser el MTA y no piensen que sus contrapartes no han tenido que pasar por esto lo han tenido que pasar y un MTA no la van a tener miedo ejemplo viene la misión de Max Planck en el 2016 viene un profesor está interesado en la colección de compuestos sintéticos que tenemos ok tenemos que hacer un MTA mientras tanto la Vicerrectoría de Investigación estaba trabajando en un marco en un marco general de colaboración universidad e institutos Max Planck y a mí lo que me importaba era el acuerdo de transferencia se lo mando me lo manda de regreso lo firmamos menos de 15 días estaba firmado y tal vez también para añadir muchas veces en la experiencia que hemos tenido aprendizaje con la asesoría legal en realidad es que más bien las contrapartes internacionales nos piden esto es más tal vez nos piden requisitos adicionales que la unidad de promoción nos ayudan a cumplir como personas investigadoras solicitan que exista ese acuerdo de confidencialidad o el MTA o alguna condición específica de no divulgación y o que estemos acreditados no solo ante nuestro Consejo de Ética a nivel nacional sino alguna otra entidad internacional implica algún curso internacional también estos pasos les podemos ayudar a chequearlos porque cuando uno participa por fondos con otra contraparte hay que cumplir también los requerimientos de la otra contraparte ¿verdad? especialmente si son subcontratos por ejemplo donde se subcontrata la Universidad de Costa Rica y la unidad de promoción nos ayuda a implementar estos procesos si se tardan y queremos que se tarden menos y se vienen tardando menos y la verdad es que lo que queremos es que ustedes sientan que pueden acercarse a preguntar desde que empiezan a pensar en la idea de investigación porque cuando se empieza a pensar en la idea como decía doña Giselle desde la primera presentación uno se da cuenta en Ingeniería Reversa le llamaba a ella ¿qué permisos voy a necesitar? ¿qué aspectos me van a pedir las contrapartes? y es parte de nuestra responsabilidad como investigadores o investigadoras prever esos pasos y la vicerrectoría está abierta para que ustedes se acerquen desde esos momentos incluso la vicerrectoría está abierta para cosas que son con más urgencia que así se tienen que resolver en tres o cinco días como el vínculo externo remunerado o una investigación contratada ¿verdad? y ahí pues yo también les podría dar un ejemplo muy personal de una contratación de la Secretaría Técnica de Salud Mental del Ministerio de Salud y lo que tuvimos fue que acercarnos a la vicerrectoría desde antes a pensar los mejores términos para que cuando esa contratación saliera yo pudiese participar de esa contratación instalar la capacidad para realmente decir que cumplía con los requisitos estos procesos se hacen ¿y se hacen por qué? para garantizar que los resultados finales sean de la mejor calidad estén protegidos y también a ustedes como personas investigadoras o a mí como persona investigadora ¿verdad? se nos puede apoyar hasta la consecución final cuando no se hace con esta interlocución ¿verdad? si uno no se acerca de antes quiero participar en este proyecto esta es la contraparte que me está diciendo que participemos ¿hay experiencia en la UCERB en esto? probablemente la respuesta es sí y saquemos los antecedentes de experiencias similares o si la respuesta es no la unidad de promoción empezaría a trabajar en esto o la unidad de proyectos cuando no se hace si ha sucedido por ejemplo recuerdo un caso de antropología por ejemplo que también quería tomar muestras dentro de la condición más etnográfica metodológica que tenían había un componente más de salud y querían tomar una serie de muestras corporales distintas se ganó fondos internacionales iba a inscribirse y la persona no estaba acreditada a nivel nacional ante el CONIS y se tuvo que parar y se tuvo que quedar mal ante la instancia internacional pero la persona investigadora también ¿verdad? que necesitaba saber que esa ley existía y tal vez en otros niveles previos de revisión de esa propuesta hubiese sido importante que si esa persona no lo sabía un padre se lo hubiera dicho y si no el consejo o la comisión porque cuando ya llega la vicerectoría a ser inscrito no se puede ejecutar porque a nivel nacional hay una ley que no le permite ejecutar a no ser que esté acreditado estas cosas son las que intentamos evitar si ustedes se acercan y un poco aquí el anuncio es acérquense a los gestores de proyectos a la unidad de promoción a nosotros cuando estén interesados en participar cuando exista esta complejidad de permisos yo tengo un pequeño problema con este término genérico de material traspaso de material yo tengo 30 años de estar trabajando con agricultores de guanacaste son fincas privadas este y sin embargo yo llego cosecho me traigo los granos para este la facultad se los paso a Sigras Sigras hace todo el análisis este industrial del grano saco un montón de muestras de los arrozales se los mando a fitopatología patología ve que es todo lo que se encuentra en la risosfera de las muestras y toda esa cosa y estamos haciendo un traslado de material de la finca hacia los laboratorios de la universidad aquella es una institución privada y nosotros somos una institución pública nos cubre una cuestión así como esta tenemos que hacerlo se supone que la CONAGEBIO es el ente regulador que fue bautizado como tal a partir de las normas para todas estas cosas legales a mi se me se me pasan para instrumentalizar la ley de biodiversidad en la ley de biodiversidad se establece que todos los recursos biológicos son del estado pero eso no quiere decir que no o son administrados por el estado esa es una mejor forma son administrados por el estado pero eso no quiere decir que haya bienes que sean administrados por privados entonces lo único que usted tiene que conseguir es lo que se llama aquí está como PIC es un Prior Inform Consent es un consentimiento informado previo del dueño de la finca que le está dando el material a usted eso es todo pero hay que tenerlo si es mejor es mejor es mejor no es solamente si usted inscribe el proyecto y pasa a la comisión de biodiversidad y la comisión de biodiversidad se lo pide y tal vez para ampliar ahí en realidad hasta ahora lo que hemos implementado y es por buena práctica de investigación yo no soy abogada tampoco es por buena práctica de investigación es que si yo voy a depender de un organismo externo en este caso una empresa privada una finca privada etcétera si le pedimos a la persona investigadora especialmente ¿verdad? al menos un documento de esa contraparte de esa disposición ¿verdad? para abrir la finca para tomar las muestras ¿por qué? y también lo pedimos en otras ciencias porque si la persona investigadora tuviese problemas en el camino y nos dice esta investigación de tres años no la pude completar la finca la institución donde iba a recoger datos con mujeres en un grupo vulnerable no va a participar más ¿verdad? hay una sensación de que la persona investigadora sabía ¿verdad? que había un consentimiento y nosotros también al inscribirlo y entendemos que no es más responsabilidad esa persona investigadora pero si no existió nunca ese documento la responsabilidad de la persona investigadora ¿verdad? porque tal vez porque nunca realmente tuvo ese acceso o no pudo desarrollar sus objetivos pues por buena práctica de investigación lo que queremos es que esté documentado las colaboraciones que estamos teniendo a nivel de carta incluso si es un paracadémico internacional que me va a ayudar porque vamos a discutir académicamente los datos y conoce la técnica de análisis que va a ser el día a discutir para partir al mejor bueno lo que le vamos a pedir a esa persona investigadora es que nos diga si esta persona no va a estar no va a estar en el caso yo voy a tener la capacidad de desarrollar el análisis que es fundamental para mi investigación también como otra vía la buena práctica de pensar que la investigación tiene las mejores capacidades para hacer un día y si no se puede hacer un proceso igual están las personas que han dado proyectos para este el nivel de la necesidad legal de prima y cuando saqué todo el mundo cuando salió la ley de diversidad aplicada el doctor rodríguez se tuvo computador de diciembre y el doctor de diciembre Gracias. 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 Para algo sirvió, las cosas importantes es cómo formamos un buen equipo, tener muy clara la ventana de financiamiento, tener presente las fechas, por favor, no entreguen las propuestas a lo último, por favor. Badan ahí, haciéndolo. Yo entregué una propuesta hacia lo último de eso que se mandaba por fax a Estados Unidos si venían y qué cosa más qué tensión más terrible analizar el monto de financiamiento versus el tiempo versus las metas hacer análisis similar a inteligencia competitiva que es el estado del arte formular preguntas, ser claro, conciso y respetar las limitaciones despacio si me dicen 5 páginas son 5 páginas si me dicen 250 palabras son 250 palabras dicen que un buen tutor de tesis de grado o por grado es aquel que cuando el estudiante te trae 5 páginas le dice uno a él, pero ¿cómo? no, esto multiplíquelo por 20 y se va y a los dos meses viene con las mil páginas o las 100 páginas y entonces uno va sección por sección y le dice, esta sección está de 20 páginas, reduzca las 5 esta sección está y ahí sin leer y una vez que ya tiene más o menos un tamaño dimensional leemos eso dicen que es el trabajo lo que pasa es que los estudiantes nos presentan ¡ay profe! es que me quiero graduar en abril ¿verdad? bueno esta es una verdad absoluta que los administradores no entendemos cuando administramos proyectos ¿cómo se supone que ¿cómo se supone que trabaja esto de los proyectos? de financian proyectos bueno, ok escribimos un grant o una propuesta tenemos la plata hacemos la investigación y publicamos y repetimos el ciclo eso no sucede así eso no es una realidad la realidad es que hacemos investigación tenemos resultados que no se pueden publicar porque no están completos son lo que llamamos resultados preliminares escribimos el grant ya que ya lo hicimos prácticamente obtenemos la plata ahora sí publico y utilizo esto para un nuevo proyecto ¿cómo le decimos eso a un auditor? que me dice lígueme estos 500 dólares de materiales que usted compró en la ferretería TAL con esta actividad ¿verdad? y ahí es donde tiene que venir un poquito la flexibilidad preguntas específicas que yo pienso que ustedes podrían tener ¿cómo saber que un tema de uno es prioritario que va a pegar? eso las ventanas lo definen ¿verdad? ¿qué es lo que financian? eso es variable yo me imagino que hay cosas que son financiables o no financiables incluso internamente el tiempo es variable pero usualmente son proyectos que se hacen en dos años pero sí les aconsejo que dentro de ese dentro de ese cronograma incluyan la escritura de los reportes porque ahora la Bicenturía de Investigación nos está crucificando con los reportes y no nos permite formar parte de otra propuesta a menos que estemos al día con los reportes yo debo tres y estoy crucificada entonces si fueron tres años tendrán que ser tres años mejor para yo salvarme ¿verdad? todos los aspectos de propiedad intelectual si hay resultados preliminares que son sensibles eso es importante los acuerdos de confidencialidad disclosure agreements o acuerdos de confidencialidad respaldan que yo voy a discutir con una contraparte resultados que son protegibles que solo yo los sé o que solo la otra contraparte los sabe y que como los voy a compartir la otra contraparte no los puede comunicar en un lapso definido por el acuerdo que usualmente son siete años cuando yo me fui del invío yo firmé un acuerdo de confidencialidad en el que por siete años yo no podía divulgar nada de lo que yo había hecho ahí a menos que ya fuera de dominio público y así son las empresas así que es algo que no tenemos que tenerle temor pero es algo que es ético yo he conocido historias de gente de mi rama de química que trabajan en una empresa por decir no sé protecto y se pasaron a pintura sur y se llevan ese conocimiento y eso es falta de ética entonces tenemos que ser muy cuidadosos también conozco casos de compañeros que han revisado propuestas porque los contactaron porque era experto en esa área entonces revisen esta propuesta y se da cuenta que el planteamiento y la metodología era algo que habían propuesto en una propuesta anterior con ese grupo y esa persona era el líder de ellos es por favor eso hay que denunciarlo eso es plagio ¿verdad? ojalá que todos los proyectos sean multidisciplinarios eso significa que se come en el presupuesto pero es una por otra ¿verdad? y utilizar técnicas de control que esas estábamos hablando para poder este manejar el proyecto si ustedes no pueden manejar el proyecto y estamos hablando de un proyecto del orden de 50 millones incluyan un gestor incluyanlo si estamos hablando de proyectos internacionales en los que estamos hablando del orden de 100 mil a 300 mil dólares por año incluyan un gestor de otra manera no lo van a poder llevar un gestor esa persona que tiene un bagaje de tu área y que tiene conocimiento administrativo que te va a manejar todo te va a decir miren en un mes en un mes hay que hacer este reporte hay que hacer el MTA hay que hacer yo cuando hacemos una conferencia entre las partes para definir esto y esto y esto es tu asistente personal del proyecto con fondos internacionales se puede no se supone que eso es lo que hace Fundedi no verdad el gestor de Fundedi es un gestor netamente administrativo que funciona en el momento en el que usted lo pone a funcionar pero no es el que te ayuda verdad no es la persona que está a la par diciendo y llevando el cronograma ay mira hay que contratar a tales y tales asistentes o tales y tales personas no es esa persona el gestor es un gestor administrativo que usted contacta porque yo quiero comprar allá porque yo quiero transferirle allá porque yo quiero pagarle a este que ya yo lo contacté no esa figura no existe en Fundedi es deseable pero no Fundación Universidad ese es el mundo de la gente que revisa propuestas van a financiar solo aquello que puedan entender vamos a abrir un espacio para preguntas pero yo quería darles algunos tips hablando de solo lo que puedan entender que también yo he aprendido como investigadora a lo largo del tiempo cosas en los cronogramas que mencionaba doña Giselle por ejemplo hacer el informe final es un acto de gestión administrativa para esta universidad este no es el producto final de la investigación y uno puede planificar en su cronograma el tiempo que necesita para escribir sus artículos científicos hacer sus productos de investigación y ponerlo en ese cronograma de tal manera que el tiempo se prevea para esto es parte de la labor de investigación pero además y se hizo un taller de divulgación desde la unidad de promoción hace un par de semanas las buenas prácticas de las unidades de investigación que generan mucha divulgación prevén en el cronograma también el tiempo de divulgación y divulgación es esto de hacer infografías hacer videos contactar al periodista a la universidad para que hagamos la nota ir y devolver a la comunidad un taller regresar a la comunidad y explicar en entendible cuáles fueron los resultados devolverse al grupo de investigación y decirles a las personas participantes esto fue lo que encontramos en coloquial y entendible dejar los folletitos en los sistemas de salud en los que estuvimos trabajando esto es parte del proceso de difusión y divulgación que se puede poner en el cronograma y que se debe poner en el cronograma porque si no cerramos un informe final seguimos con el siguiente proyecto y no tuvimos la oportunidad de cumplir con nuestras obligaciones y responsabilidades con la carga respectiva se me ocurrió esto asociado también a las preguntas del taller anterior ¿verdad? para como aclarar estos aspectos algo importante que yo le contaba nada más a añadicel y que también fue una pregunta en el taller anterior es ¿qué tanto se puede acercar uno a decir esta es mi idea ¿verdad? lo que hablábamos ahora esta es mi idea creo que esta es una fuente financiable mi contraparte me dice que participemos se puede y se puede en el sentido que más bien es lo óptimo ¿verdad? yo aprendí como investigadora en un congreso internacional con una contraparte estaba el officer del NIH para el que nos ganamos el primer financiamiento ahí no nos lo habíamos ganado en ese momento habíamos podido pasar la siguiente etapa y entonces mi contraparte me dice ese es el officer que está realizando nuestra evaluación vamos a ir a saludarlo y yo hice cara de susto ¿verdad? al officer eso no es como un tráfico de influencias él tiene nuestra propuesta o sea al revés vamos nos va a conocer a los dos y le vamos a contar porque esto es importante y además el officer nos devolvió un poco de feedback de lo que estaba pasando de lo que estaban evaluando no solo se valía o yo aprendí que no solo se valía sino que se debía de hacer se contacta a las entidades a los officers a quien está haciendo el grant se les pregunta ¿es viable? se les manda un abstract ¿es viable? ¿serán financiable? no, no cabe y dan este tipo de devoluciones ¿verdad? entonces a nivel nacional institucional a nivel nacional en otras instituciones financiantes y a nivel internacional es una práctica ¿verdad? los institutos Max Planck otros convenios con universidades o entes europeos ¿verdad? estos contactos preliminares se dan antes de la formulación de la propuesta para que uno pueda formular la mejor propuesta posible y lo último que quería decir que tampoco se han levantado las manos en ese sentido todavía pero en el taller pasado surgieron muchas dudas y don Fernando pudo estar presente que en esta ocasión ¿verdad? nos excusamos porque como es el segundo taller en el primero lo habíamos apartado en la agenda desde el año pasado ¿verdad? en este se formuló porque había una capacidad que no pudimos atender en el primer auditorio y entonces creamos esta segunda fecha y ya no pudo apartar toda la mañana pero tomo la palabra para decir lo que ha dicho públicamente en varias ocasiones ¿verdad? si es un compromiso más personal porque entendemos que tiene que haber coherencia y en el consejo de rectoría existe esta preocupación coherencia entre estas propuestas con un tema que nos preocupa a todos y a todas como el de las cargas académicas donde cada dirección es quien tiene la competencia y la discreción para asignar esas cargas académicas pero que el sistema de cargas académicas se está revisando en docencia y se quiere mejorar para que sea un reflejo verdadero del trabajo que hacemos o más cercano ¿verdad? reflejar el trabajo verdadero que hacemos y lo mismo la discusión sobre el régimen académico ¿verdad? hemos comenzado por casa y entonces como les comentaba muy superficialmente estamos ya cambiamos los criterios con los cuales otorgábamos los tres puntos desde la vicerectoría para investigación siendo coherentes estamos visibilizando una enorme cantidad de productos distintos de investigación que son de difusión que son de divulgación y que son de más impacto y validando actividades igual que proyectos en sus diferentes dimensiones y como han sido desarrolladas pero es una discusión que don Fernando ha dicho públicamente que vamos a instalar también durante este año ¿verdad? para modificar en lo que se pueda modificar el proceso de reflexión que se está haciendo en la comisión del régimen académico también y me parecía importante mencionarlo ¿verdad? porque es algo central también de la propuesta de don Fernando a este respecto entonces abrimos el espacio de preguntas ahí va el micrófono es una pregunta más para para Mónica creo que algo que ella mencionó al inicio que indicó que se iba a hacer que se podía o no se podía o se podría utilizar eventualmente una revisión de antecedentes ¿verdad? no me imagino más del investigador principal ¿verdad? de una propuesta no se si de eso hablar un poquito más y podría elaborar un poquito más sobre qué o sea qué haría una propuesta que ustedes vean esa revisión de antecedentes considerando digamos no sé muchos profesores que están ingresando ahorita a la a la a la a la como investigadores y también los que ya estamos también que como para uno saber digamos qué cosas también se están se están tomando como antecedentes gracias Luis te contesto primero aclarando que vos desde agro y yo desde ciencias sociales estamos entendiendo antecedentes distintos cuando yo me referí a revisión de antecedentes a hablar de los ítems me referí a la revisión de todos los estudios previos que yo documento en una propuesta de investigación que sirven de antecedentes a mi pregunta de investigación ok pero ahí ya pero también ya te entendí tu pregunta ¿verdad? eso era lo que me refería y que hay áreas que le dan mucho peso a esa revisión de antecedentes por ejemplo historia es fundamental la revisión de esos antecedentes bibliográficos que le dan fundamento a esta propuesta que hacen para otras áreas esa revisión puede ser más sintética y se interesan más en otros aspectos más metodológicos etcétera etcétera aclaraba esa terminología que creo que ¿verdad? también tiene que ver como desde donde estamos conversando sobre la persona investigadora si se les está pidiendo en la mayoría de los fondos concursables y se les está pidiendo además al proceso de evaluación de la comisión que revise los atestados el currículum de las personas investigadoras pero como hay diferentes fondos para diferentes niveles de consolidación ¿verdad? el criterio de esa revisión va a variar si es un fondo semilla importará que tenga las habilidades suficientes pero tal vez no tiene tantas publicaciones ni proyectos previos si es un fondo de grupos de investigación con capacidad instalada probablemente ¿verdad? el criterio deba de ser más exigente si es el fondo concursable de mentorías uno de esos currículums tiene que tener muchos atestados y el otro probablemente no los tenga tanto dependerá del fondo concursable el criterio porque un poco la idea es lanzar esa diversidad para fomentar esa consolidación en las carreras de investigación o en las trayectorias de investigación ¿te contesté? Muchas gracias 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 Agradecer a la vicerrectoría por la oportunidad yo creo que sus espacios son muy valiosos y yo tengo una pregunta de qué es lo que visualiza la vicerrectoría a largo o mediano plazo con respecto a todos estos fondos queremos migrar solo a fondos concursables vamos a o se van a mantener los fondos de los dos millones que nos dan para trabajar a grupos pequeños yo entiendo el espíritu de subirle el piso a la investigación y estoy totalmente de acuerdo pero me preocupa qué va a pasar porque son dos fondos concursables por área somos muchos grupos y por ejemplo en el área de salud hay grupos muy dispares entonces a los investigadores pequeñitos nos asusta el hecho de que en algún momento nos vayamos a quedar sin la posibilidad de los dos millones de siempre ¿verdad? ¿qué es lo que nos mantiene vivos? yo quizás quisiera contestar retomando el inicio de la introducción de don Fernando como vicerrector ¿verdad? en el momento actual en el que estamos a nivel nacional con la posibilidad de renegociar el FES solo año con año y sin claridad de con quién hay que negociarlo y sin una previsión de que va a aumentar ¿verdad? el porcentaje asignado a la educación superior pública la frase de don Fernando consistentemente también ha sido de que asumimos quisiéramos pensar en el mejor de los escenarios y estamos trabajando en ese mejor de los escenarios que es el que tenemos hoy pero preparándonos y preparándoles y preparándome como investigadora para el peor y él lo ha establecido el peor es cuando no tengamos fondos en esta universidad suficientes para financiar investigación ¿es ese es el escenario ahora? no pero no sabemos si podría hacerlo y él ha dicho con toda transparencia esto en varias ocasiones y así comenzó la sesión de hoy ¿verdad? en la mañana esta vicerectoría abre fondos concursables distintos y mantiene la asignación presupuestaria ordinaria pero nunca esta vicerectoría ha podido financiar por vías ordinarias proyectos que busquen más impacto que tengan más alcance en financiamiento y si también queremos eso porque necesitamos si necesitamos con mucha más transparencia rendir cuentas de los resultados de investigación que esta universidad genera y eso tenemos que hacerlo en todos los niveles de investigación actividades cortas grandes individuales grupales con presupuesto sin presupuesto porque igual tiene nuestra carga académica ese esfuerzo si tiene que ser mucho mayor contraponiendo un poco a los argumentos de Mónica y como representante de la parte de ciencias básicas a mí hondamente me preocupa que no hay fondos para financiar preguntas científicas básicas eso a mí me preocupa hondamente y yo creo que porque tenemos que generar conocimiento para poder aplicarlo si no generamos conocimiento ¿qué vamos a aplicar? ahora estamos ricos de mucho que se ha generado a través de estos fondos que no han sido concursables y que son propios y gracias a eso hemos podido entonces llegar a propuestas mayores que si responden a una aplicación pero además no solamente eso sino que el hecho de contar con este financiamiento ha posicionado a esta universidad en posiciones a nivel latinoamericano que antes no ha ostentado justamente porque estamos publicando entonces yo creo que el frío no está en las cobijas lo que tenemos que hacer es de alguna manera ver que de alguna manera ¿verdad? porque somos son impuestos suyos y míos no solamente son los de ellos nuestros compatriotas vean que es importante que la universidad esté posicionada donde está posicionada que no vean que la universidad de Costa Rica es una entidad que es una garganta que consume recursos y recursos sin ningún provecho para ellos que esa es una pregunta ese es un paradigma importante hoy en día aparentemente si no me sirve a mí yo no lo apoyo aparentemente eso es como la sociedad a la que pareciera que está esta sociedad se está polarizando pero entonces lo que tenemos que hacer es promover la ciencia divulgar la ciencia en forma tal que la sociedad y nuestros familiares nuestros hijos nuestros nietos entiendan el lenguaje estuve estoy en varios foros de de whatsapp y en torno a una de las tantas cosas que sacó el consejo universitario una compañera de colegio lo posteó y me dice no entendí ni una palabra de lo que decían ahí estoy leído esos esos ustedes entienden hay otra pregunta por allá doña Mónica con respecto a cuando usted se refería antecedentes este me pareció entender que usted se refería antecedentes única y exclusivamente al este los currículas del de de los de los participantes del proyecto o me equivoco voy a de nuevo a aclarar en esa misma línea cuando creo que dije antecedentes fue cuando en los ítems dijimos que tal vez por áreas los pesos de esos ítems podían variar y que los íbamos a ponderar basados en evidencia de uso y entonces di el ejemplo de que para algunas áreas los antecedentes el ítem que tiene que ver con revisión de antecedentes eran muy importantes y me refería más en la línea que le contestaba también al compañero de agronomía de que en ese ítem a lo que se refiere y así está en el glosario es revisión bibliográfica investigaciones previas desarrollos previos eso no quita que en otro ítem del consejo científico de la comisión si viene que se valore si la persona o el grupo de investigación tendría las capacidades para desarrollar ese proyecto y que revise su currículum y que incluso si hay personas colaboradoras etcétera tenga esa información de currículums porque es que este recuerdo una ocasión ya hace algunos años en que a mí me devolvieron una propuesta porque me dijeron es que este las citas bibliográficas que usted presenta este están muy poco actualizadas ¿verdad? y el problema era que yo lo que estaba tratando de hacer era revivir una tecnología que se había utilizado en 1919 entonces las citas bibliográficas que yo tenía eran de 1915 1918 1919 no podían ser de después porque yo estaba reviviendo eso ¿verdad? pero simple y sencillamente vieron la fecha de la cita y dijeron no está actualizada y se rechazó la propuesta aprovecho su pregunta para un comentario que también se me hizo antes recuerden que el proceso de evaluación de las propuestas se hace en la unidad académica en la unidad de investigación después de haber sido conversado con pares el consejo científico la comisión son quienes mejor criterio tienen para saber si esa propuesta en particular requiere qué tipo de revisión de antecedentes qué tipo de metodología conoce quiénes son los pares académicos que pueden ser mejores interlocutores para evaluar esa propuesta a efectos de la vicerectoría de investigación llega la propuesta evaluada pero es en nuestro núcleo de investigación y con nuestro consejo científico comisión que estos diálogos se dan en primera instancia la vicerectoría de investigación luego registra inscribe una propuesta aprobada y o participa del proceso del fondo concursable particular pero es en el nivel de la propia unidad donde esta discusión tendría que haberse instalado identifica un vacío de conocimiento o un vacío de desarrollo porque esta tecnología es la que interesa para su lo que sea que la propuesta haya determinado es en esa unidad donde se tiene el conocimiento especializado para saber si esas referencias eran absolutamente pertinentes para lo que se estaba planteando allí a efectos de la vicerectoría por eso es en el seno de esa unidad con sus pares interlocutores académicos más apropiados y la comisión y el consejo que se evalúa la propuesta es allí ¿alguien más? atrás Cintia y aquí adelante también ah bueno y allá también tres preguntas sí buenos días buenos días buenos días no me voy me dice por favor ¿de dónde viene? como también para esta vez del CIGRA que me hacía la pregunta ¿qué pasa si se hace una propuesta de fondo concursable de grupo en la que participamos todos los miembros del centro ¿quién evalúa la propuesta? o sea porque el consejo científico somos los mismos me hicieron una pregunta similar derivada al taller pasado y lo que contestamos es siendo así habría una gran preocupación de la unidad por evitar el conflicto de interés ¿verdad? entonces la evaluación por pares resulta fundamental ¿verdad? por otros pares académicos y si todo el consejo científico en pleno participa de la propuesta podríamos pensar en que se eleve al consejo asesor donde hay otras personas diferentes por ejemplo ¿verdad? porque lo que más nos preocuparía es evitar el conflicto de interés en ese caso ¿verdad? los pares académicos resultan indispensables en esa fase del proceso en ese caso específico ¿verdad? y elevar ¿verdad? que la decisión de la comisión probablemente del consejo fue elevarlo a una instancia como un consejo asesor por ejemplo ¿no? ¿no? ¿aquí? ¿y mi pregunta no se escucha esa vez? perdón ya ahí sí ahora sí mi pregunta tiene que ver con los tiempos de apoyo a la investigación en lo que son por ejemplo los fondos concursables particularmente lo que es el fondo semilla en ese en particular hay un cuarto de tiempo digamos de apoyo en la eventualidad que sean varios colegas de la misma unidad ¿de dónde provendrían los otros tiempos? pensando que muchas veces en investigación en ciencias sociales el grueso digamos el rubro más fuerte en financiamiento es justamente el recurso humano ¿verdad? los colegas que estén contribuyendo en la investigación ¿verdad? he tenido experiencia de no tener ese rubro y trabajar digamos de forma voluntaria y eso es un poco difícil ¿verdad? entonces ¿cómo se gestiona digamos el asunto de los tiempos? Sí esto trae otro nivel de reflexión que también hemos instalado desde que entramos en el 2016 y es la necesidad de que las direcciones de las unidades académicas puedan prever el desarrollo de su capital humano o de sus personas y don Fernando ha dado en reiteradas ocasiones los ejemplos de la diversidad ¿verdad? de formas en las que nosotros como personal docente o investigador nos desarrollamos en diferentes lugares en algunos con medio tiempo para la docencia y medio tiempo para la investigación desde una decisión ¿verdad? de asambleas de escuela en otros con solamente docencia e investigación y acción social por recargo en eventualidades la dificultad por ejemplo y lo ha mencionado así don Fernando también en sedes para ascender en régimen académico por la imposibilidad por ejemplo de tener otros grupos de interlocución para investigación para los puntajes que se requieren y que esa misma persona si hubiese llegado con la misma calificación y la misma experiencia a otro centro con capacidad más instalada hubiese por ejemplo producido mucho más en un rango corto de tiempo esta es una discusión académica fundamental que tiene que ver también con la visión de nuestras escuelas facultades ¿verdad? y cómo estamos organizados las personas directoras siguen teniendo la competencia y la potestad de asignar las cargas académicas y de negociar las centros institutos la vicerectoría de investigación recibe Marcela está atrás y se conocen los números mejor que yo pero no sé si son 3, 4 o 5 veces más solicitudes de los tiempos de apoyo que tenemos 5 veces más y se reciben y se analizan don Fernando se siente analizar cada una de esas peticiones de tiempos de apoyo que nunca serán consolidables esa persona que está investigando allí jamás podrá consolidar su tiempo de investigación con nuestro tiempo de apoyo y no podrá desarrollar su línea de investigación con continuidad se requiere de otras estrategias que la dirección la asamblea de escuela tendría que poder prever con eso dicho lo que quiero decir es la vicerectoría de investigación continúa dando tiempos de apoyo que analiza para cada unidad que se la solicita y hay un tiempo y un plazo para eso a finales de año y se comunican a inicios del año siguiente pero además como sabemos que estos fondos requieren hemos destinado un cuarto para cada uno de esos proyectos pero sería imposible asignar más la persona mentora puede tener carga académica en el caso de su unidad de mi tiempo de mi tiempo que tengo para investigación en esa capacidad más instalada es probable que la persona que va a recibir la mentoría no lo tenga y lo necesite y se solicita con el fondo y explícitamente solicitamos que requerimos este presupuesto y este cuarto de apoyo en el caso que en fondos de mi ya hayan más habría que esa dirección tendría que negociar o esas direcciones tendrían que negociar el destino de la carga académica y habría una persona que podría utilizar ese cuarto de tiempo o dos con un octavo cada una tengo más manos que antes y ya no recuerdo tenía a Cintia ya ahora tengo como tres más sé que allá Cintia estaba primero pero vamos a comenzar ahí que tiene el micrófono buenos días creo que no se escucha de todas formas pero vamos a ver si creo que está mejor antes bueno mi nombre es Leonardo Castellón soy director de la Escuela de Administración Pública agradecerles por el espacio a la expositora también excelente muchas gracias en relación con el cuarto de tiempo que hablaba la colega cuando usted expuso el capital semilla que digamos no pueden ser personas que no tengan tiempo completo ¿verdad? pero entonces por ejemplo en el caso de mi escuela si por ejemplo tenemos varios docentes de tiempo completo entonces genera o sea ellos no y yo entiendo cuál es el trasfondo lo que pasa es que una unidad académica como la nuestra donde de repente uno o dos profesores o profesoras que están a tiempo completo son los que se acercan parece que sí me interesa entonces mira qué pena no pero a mí como director me interesaría que sí aunque estén a tiempo completo participe y pueda acceder a este capital semilla porque entonces negociamos el uso del recurso a este profesor comillas se descarga y el otro cuarto de tiempo se usa para docencia en el caso de la escuela de administración pública el 99,9% del presupuesto se usa para docencia y estamos arañando para poder empezar a obtener tiempos destinados para investigación y cada año estamos pues hemos logrado ya de cuatro a cinco proyectos de investigación pero entonces ahí yo ocuparía esa ayuda para impulsar un poco más desde la escuela de administración pública este tipo de acceder a eso entonces si hubiese la excepción fantástico y si no pues haremos la gestión porque si comillas desincentivo o se desincentiva al profesor que está a tiempo completo y si un profesor de tiempo completo se propone y solo es el único qué pena que no pueda acceder a esto en esta misma línea de la mayor transparencia y claridad lo hemos conversado y lo hemos discutido varias veces incluso en el consejo de evaluación pero la necesidad de que también pueda ser para descarga hasta este momento verdad en la vicerectoría el señor vicerector ha establecido que sea para personas que no tienen el tiempo completo buscando fomentar las capacidades de las personas que tienen peores condiciones laborales de esta universidad y mejorarles en su desarrollo no quiere decir que eso no pueda modificarse y reflexionarse en función de las experiencias que recibamos nuestro compromiso como les dije es continuar verdad buscando la mejor evaluación posible algunos de los ítems que de estos podrían no funcionar todavía psicométricamente y les verdad entonces tendríamos que hacer ajustes darle su peso verificar si los fondos concursables realmente cumplieron con los objetivos que estábamos verdad por los cuales les estábamos promoviendo recibir los insumos de las comisiones y de los consejos científicos y es probable que eso sea algo que podamos conversar para la mejora hasta este momento el argumento que acabo de decirle es la razón por la cual se ha establecido esa política para la designación de los tiempos de apoyo de investigación porque se está buscando la acción afirmativa de aquellas personas que tienen las peores condiciones laborales a la hora de investigar que ni siquiera tienen tiempos verdad sabemos que hay direcciones en ciertas unidades que dicen si alguien presenta una investigación le descarga un cuarto de tiempo para eso verdad y eso es una política de algunas direcciones no con tiempos de apoyo sino por su política verdad si alguien va a desarrollar sabemos que hay escuelas que tienen una gran cantidad de cursos y su carga docente es tan alta pero entonces también la palabra es precarización verdad hay una precarización a veces en otras escuelas en donde hay interinos nombrados por un octavo por un cuarto en periodos sí en periodos no verdad hay todo un problema también en estas prácticas no quiere decir que no lo hayamos considerado y podamos seguirlo discutiendo hasta ahora esta ha sido pues la postura verdad gracias ciente atrás que está en la toda la tazón gracias gracias bueno muchísimas felicidades porque yo siento que yo tengo alrededor de 14 años de ser profesora en la universidad y es poco tiempo comparación a otros que están acá sin embargo tuve la oportunidad de trabajar afuera y regresé a trabajar de docente tiempo completo en el 2000 2015 entonces puedo darles mi visión desde afuera verdad incluso trabajé en vínculo externo también y me parece muy atinada la iniciativa pero obviamente aquí estamos combinando porque es un repensar la universidad es volver a discutir temas bueno que es o que no debe ser la universidad de Costa Rica aquí apunté las cosas que tengo bajo la premisa que nosotros tenemos que cumplir con nuestra actividad sustantiva que es investigación obviamente podemos plantear todas estas cosas y podemos hablar de muchísimas cosas que es investigación pero nosotros no podemos perder de vista algo que tenemos como universidad como mandato desde que nos crearon y es cumplir con el estatuto orgánico donde dice que debemos generar las transformaciones que la sociedad necesita en un marco en un contexto que es Costa Rica conozco otras universidades que me han hecho propuestas y ellos hacen investigación pero no es una investigación que prima el bienestar del país pero yo considero que y esto es una opinión muy personal que debería nosotros debería ser premisa del bienestar del país en términos de cuáles son los beneficios estratégicos por publicar en revistas o en journals de primer segundo cuartil en science o donde sea pero definitivamente sí debemos de responder esa pregunta que está ganando Costa Rica y no digo ciertos grupos sino Costa Rica porque la universidad de Costa Rica tiene incluso como premisa pues ofrecer oportunidades de desarrollo al país y yo soy ingeniera y no me refiero a oportunidades de desarrollo en mi área sino también desarrollo social y desarrollo económico ahora yo creo que la calidad académica por supuesto se puede alcanzar respondiendo preguntas que necesita responder el país ustedes no sé si saben pero la cantidad de dinero que se invierte en investigación pagada a consultores externos en este país es impresionante en el gasto público es impresionante nosotros incluso que hemos concursado hemos logrado algunos grants obviamente ¿por qué? porque tratamos de responder preguntas que nos permitan publicar porque aquí por ejemplo si yo hago una obra profesional vale muy poco aunque yo esté ayudando un gran sector industrial o lo que yo esté haciendo afuera porque yo debería publicar en revistas de cierto calibre o de cierta línea y para eso entonces yo no voy a responder ahorita está hablando con una gente de la pulpa de café a nadie le importa pulpa de café le importa sobre el equilibrium shared content y como eso y todas las cuestiones científicas entonces depende de nosotros como investigadores cómo podamos relacionar esas dos cosas pero para poder resolver las cosas que también tenemos acá en el país en todas las áreas entonces yo quisiera saber va la primera pregunta son varias ¿verdad? o sea si se ha contemplado eso porque incluso en la propuesta del reglamento que hay de la investigación pues se está proponiendo quitar las obras profesionales también en el régimen académico fue en el régimen académico ¿verdad? y nosotros dimos un feedback como ingeniería sobre eso en la investigación también yo no pretendo que se evalúe igual que otros ¿verdad? en ciencias sociales pero sí por ejemplo dar un peso de cómo ustedes van a evaluar si debería haber una evaluación por áreas que eso ha sido un tema tan discutido ¿verdad? ¿te respondo a esa? sí porque si no se me van a olvidar al respecto de esa es que la respuesta es sencilla en realidad esa evaluación se hace en la unidad académica ahí es donde se evalúa el impacto del producto y ese producto como dijimos en el glosario puede ser entendido de muchas formas distintas según sea pertinente en esa área de conocimiento ¿verdad? perdón perdón en los concursos otros que no son exactamente en la unidad en los fondos concursables o sea una vez que esas propuestas llegan al fondo concursable una vez que esa propuesta llega al fondo concursable eso se dissenirá en el criterio del SEBI del Consejo de Evaluación de la Vicerrectoría en este caso con criterios de nuevo sobre la calidad de la pertinencia y otros criterios adicionales que se están estableciendo y que también ¿verdad? se van a transparentar los productos se entiende que están diferentes personas de áreas de conocimientos distintas porque queremos entender justamente esa diversidad y régimen académico efectivamente es una discusión pendiente y necesaria que como decía antes don Fernando la va a retomar pero para nosotros por ejemplo con toda honestidad nosotros estábamos invisibilizando lo he dicho ya creo dos o tres veces aquí una serie de productos de investigación fundamentales un video una exposición un concierto no le estábamos dando puntaje en investigación cuando son productos derivados de investigaciones en algunas áreas por ejemplo obras académicas bueno muy bien el otro tema es el manejo del presupuesto ¿verdad? porque yo hago una propuesta de investigación y en ingeniería como no sé si en otras disciplinas y un reactor vale 100 mil dólares ¿verdad? entonces cuando queremos hacer investigación de cierto tipo obviamente es sumamente más cara ¿verdad? que en otras áreas y aún así aunque uno limite la investigación a algo más asequible si uno hace un presupuesto de tres millones a veces la vicerrectoría dice es que no son tres millones son un millón con los mismos objetivos ¿verdad? con los mismos objetivos y usted tiene que ver cómo logra eso ¿verdad? entonces ¿realmente cómo se va a manejar el asunto del presupuesto para esas propuestas o de una vez le dirían a uno cuánto es el presupuesto más tope para saber cómo va a diseñar esos objetivos el presupuesto como tope probablemente ustedes lo conocen en sus experiencias previas ¿verdad? no es un presupuesto alto por eso necesitamos de los fondos concursables para esas propuestas que quieren ¿verdad? una dimensión de investigación que implica más recursos cuando la vicerrectoría asigna los fondos básicamente lo que había venido haciendo y por eso necesitamos modificar y mejorar el proceso de evaluación es tomar todas las propuestas evaluadas todas en el percentil 90 por no decir 95 para arriba que en realidad esos son los datos que tenemos ¿verdad? que no están discerniendo en calidad y asignar los presupuestos entonces ¿qué sí hemos hecho? a veces ¿verdad? se ha tenido que asignar menor presupuesto porque la cantidad de propuestas de investigación de la misma calidad de enviadas ¿verdad? fue muy numerosa y se ajusta en función de sus objetivos y las necesidades y lo que decimos lo que hacemos es dar la oportunidad de que reajusten lo alcanzable y no lo alcanzable y eso se hace y se reformula el CIPRES y decir bueno no puedo con esto ¿qué es que vamos a hacer en la vicerrectoría? nuestras personas gestoras le van a decir este presupuesto esta investigación es viable por un fondo concursable participe de este fondo concursable que es donde realmente podríamos financiar propuestas con más alcance que implican más financiamiento y después ustedes están proponiendo el trabajo transdisciplinario lo cual es excelente pero ¿qué propuestas o qué estrategias específicas ustedes están proponiendo para realmente incentivar eso para que nos conozcamos nosotros y para poder plantear algo a mayor envergadura? pues estos espacios intentan serlo desde los conversatorios del inicio ¿verdad? el tema de el tema de los talleres hemos intentado buscar también cómo crear y se han hecho pequeñas reuniones de grupos de investigación con temas similares cuando vienen personas nuevas en reincisión les intentamos recontactar con las redes digamos de las personas que están trabajando en esto y en realidad el espacio creado a nivel institucional para promover el trabajo transdisciplinario más claro es su CREA ¿verdad? ese es el espacio más claro para eso teníamos dos o tres preguntas ya a la hora del almuerzo no sé si las hacemos rápidamente porque ya es hora de irse al almuerzo y hay gente retirada la única cuestión que yo quería tal vez como traer a colación es un poco porque se entiende claramente que la divulgación es un proceso muy importante para hacerle saber a la sociedad lo que la universidad está haciendo con su dinero con sus impuestos eso me parece fantástico y entiendo como que las propuestas nuevas deberían forzosamente reflejar esa parte sin embargo creo que es muy importante que la vicerrectoría considere el hecho de que no todos somos comunicadores y que entonces se nos tiene que dar el apoyo para comunicar porque no todos nos vamos a hacer bien incluso podría ser contraproducente muchas veces lo que nosotros decimos entonces me parece muy importante que se considere ese aspecto en particular en el sentido de que nosotros no somos no somos o sea algunos no somos comunicadores no estamos formados para comunicar y entonces se nos tiene que apoyar porque creo que se nos estaría cargando trabajo a nosotros que no nos corresponde tener nosotros que buscar a los periodistas que hacerle saber a los periodistas mira tengo esta información te interesa o no te interesa sino más bien canalizarlo a través de una persona especialista en ese tema que nos consiga los contactos que nosotros le damos la información y esa persona sea la que geste esa comunicación excelente y en ese sentido hace 15 días hicimos este taller abierto era abierto sobre divulgación donde pusimos a disposición en nuestra unidad de promoción al equipo de personas comunicadoras y valorando las opciones probablemente lo que tengamos que hacer es continuar divulgando nosotras como personas de la vicerectoría que estos recursos existen y nuestros comunicadores y periodistas estarán entrenados para ir trabajar hemos hecho toda una estrategia que tenemos que fortalecer con las personas directoras de las unidades de tal manera que los proyectos de investigación que son interesantes de divulgar se comuniquen y las actividades se comuniquen la vicerectoría le da cobertura hace reportajes hace entrevistas favorece estos procesos y lo que tenemos es que echar más mano de esto y nosotros por supuesto hacer el compromiso de divulgar más que este recurso existe ¿verdad? y muchas personas lo utilizan y muchas personas todavía pues no lo conocen suficiente sé que quedan más pero también por un tema de respeto para el almuerzo perdón que creo que podemos escuchar una más y nos vamos después de eso a almorzar existía aquí y muchísimas gracias por la paciencia se queda Buenas voy a ser rápida tengo un par de preguntas pero creo que se pueden contestar rápidamente primero es respecto al fondo semilla ¿verdad? que se hablaba que es para fortalecimiento de unidades de investigación donde no va a pesar tanto los atestados gigantes de los investigadores que participen pero me queda la duda de entonces ¿cómo se va a evaluar la idoneidad de los grupos de investigación que estén participando ahí? porque se tiende en la ciencia a ser muy cerrados en cómo evaluamos las cosas y una nueva forma de evaluarlo al final no siempre responde a lo que se quería sino que termina evaluándose igual que se evaluaban anteriormente no sé si me voy a entender no tan claramente pero si querés podemos también como aclarar la duda más puntualmente ahora te la aclaro en tus términos específicos de tu unidad en general ese fondo semilla y digo hay diferentes capitales semilla ¿verdad? en el sentido de que sabemos que un capital humano podría tener mucha experiencia en un tema de investigación que la unidad no ha desarrollado y a la unidad le tocaría decir ¿verdad? y fundamentar en esa propuesta que le interesa muchísimo esa línea de investigación que semilla con un grupo con la capacidad de la experiencia que no lo ha podido desarrollar y o poca capacidad instalada con un plan de desarrollo coherente con el plan de desarrollo de la unidad o el plan estratégico o el de acreditación y reacreditación ¿verdad? esa es mi pregunta porque se tiende a evaluar solo como en atestados en artículos científicos publicados etcétera pero estamos hablando de que se quiere fortalecer investigaciones nuevas fortalecimiento de grupos de investigación lo importante sería la formulación de ese perfil con ese análisis FOA que quede muy claro ¿verdad? la importancia de esto que de por sí va a venir evaluado desde tu unidad y que en el consejo de evaluación se retomará para valorar las prioridades por áreas y el ranking por áreas ok y la otra pregunta tal vez se puede contestar más a fondo en la segunda parte del taller es que siempre he tenido como una confusión respecto a ok proyectos de investigación separarlo a actividades de investigación porque nos ha sucedido que a veces tenemos colaboración internacional pero para con presupuestos que precisamente no apoyan tanto experimentación sino como transferencia de 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 información o este tipo de colaboraciones pero yo he pensado que eso son tipo actividad de investigación pero a veces cuando llega a vicerectoría entonces terminan aprobándolo como proyecto creo que eso podríamos conversarlo podemos conversarlo caso a caso en principio como conceptualmente la actividad de investigación es de un alcance al estilo de pilotaje preparación de una capacidad instalada es una actividad que apoya otro desarrollo de investigación posterior el proyecto de investigación tiene alcances de resultados objetivos preguntas mucho más complejas en formulación actividades de investigación típicas pueden ser por ejemplo los pilotajes los protocolos la validación de instrumentos son de usualmente de más corta duración y un alcance de apoyo a otros procesos de investigación que se continuarán desarrollando conceptualmente esa es la categoría evidentemente según el área